¡Ojo! ¿Te quieres ganar esta camiseta de aquí, firmada por Vinicius? Pues muy simple. Tú que presto un comercial y todo. Pues muy simple. Solo te tienes que ir a suscribir a este canal de aquí, el Wittreveed, que es cuando lleguemos a los mil. Sabrán quién soy. Habrá el sorteo este gordo, magnífico y espectacular. Con la camiseta de Vinny y mucho más. Mucho más. Y ya está. Muy simple. Aquí está la prueba para que vean que es real. La firmó él ahí cuando estuve en Barcelona en el verano. Y ya está. Les dejo el canal en la descripción de aquí del video y también en todos los otros videos que suba. Y si no lo encuentran, pues solo ponen en YouTube, el Wittreveed y les sale. Muy simple. Cuando lleguemos a los mil, sorteo entre suscriptores. Ya está. No me quiero tomar mucho tiempo más, así que empecemos de una vez. ¡Boh! ¡Qué bárbaro, eh! Miren lo sorprendido que estoy. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Me hago el sorprendido. Y se preguntarán, oye, ¿qué te sorprende? ¿Por qué estás tan sorprendido? Y es muy fácil responderles porque, miren, yo veo el chiringuito. Yo puedo ver la cope. Puedo ver el de Juanma Castaño también. Y me sorprende. Me sorprende que... Porque, oye, nunca ocurre. Que salgan después de que el Madrid hace una buena eliminatoria. Hace un buen primer partido de ida. Y todo es malo. Que Vinicius mete dos goles, pero no estuvo bien. Que Ancelotti hace muy malos cambios. Que el Madrid va y juega con el autobús. Todo es malo. Todo es malo. Todo es malo. Y, miren, vamos a retroceder un poco en el tiempo. 2016. 2017. 2018. Cristiano Ronaldo. Bueno, era un goleador, pero poco más. Goleador, pero poco más. Benzema. A mí me cuentan que solo estuvo desde 2022. Así que no lo tomo en cuenta esas temporadas. Bale. Un legado horrible en el Madrid. Salió por la puerta de atrás. Y, al final, leyenda. No, no se le puede considerar leyenda del Madrid. Porque Bale hacía mucho paripé, ¿no? Y, al final, era todo malo, todo malo, todo malo. Sisu. Oye, ¿cómo vas a ir? ¿Cómo vas a ir con el entrador Sisu? Que no puede diferenciar un calcetín de una ardilla. Sisu es un tuerce botas que se habrá enterado de fútbol ayer. Y le hablará Manu Carreño. Le hablará Pelopincho en Movistar. Le darán lecciones todo el mundo. Pero, al final, te hacen poco, 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 poco. Champions. ¿Qué más? Poco, 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 poco. Champions. ¿Qué más? Poco, 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 poco. Ay. Qué sorpresa. Otra Champions. Y siempre había un discurso de que, no, el PSG era el peor equipo en las últimas décadas. Que Emery hacía todo mal. Que el Bayern era el peor Bayern en décadas. Que los árbitros, que no sé qué. Siempre había algo. Y el Madrid nunca hacía las cosas bien. Que Cristiano hizo esto mal. Que Bale no estuvo. Que está lesionado. Que Sissu un alineador. Todo mal. Le puedes ganar al Bayern. Le puedes ganar al City. Le puedes ganar al PSG. Le puedes ganar a todos los equipos top de Europa. Y siempre hay algo mal. Ya sea del Madrid interno. Ya sea externo. O ya sea del otro equipo que no. Nunca está. Nunca está. Siempre es algo. Nunca se puede dar mérito. Ni a los jugadores. Ni al Madrid por una eliminatoria de Champions. Y ahora con el Bayern. No está pasada. Ni mucho menos. Yo veo a mucha gente que dice que ya estamos en la final. Que en el Bernabéu va a estar muy fácil. Y oye. Muy poca gente se entera. De lo que es este Bayern. Que no es una apodadora industrial. Pero es. Interprétenos de tal manera. Pero bueno. Quedémonos en la ida. Que es al final de lo que les vengo a comentar. Que Cristóbal Soria. Petón. Juanma Castaño. Los puedes ver en sus programas. Y oye. Que ayer dicen que Vinicius no estuvo bien. Y Javi Balboa se puede sumar también a esa terna. Y que Vinicius no. Pudo haber metido dos goles. Pero oye. Tiene que hacer un poco más de esto. Tiene que hacer un poco más del otro. Y no está. Sin embargo. Cuando se habla de Mbappé. Tú ves a Javi Balboa. Y ves como cambió un poco el chip. Y no. Es que Mbappé no aparece contra el Barça. No aparece contra el Dortmund. Y es que. Y sí. No apareció contra el Barça. Que te mete un gol de penalti. Que te lo puede meter Vitinha. Te lo puede meter Donnarumma. Te lo puede meter Zairemery. No es lo que tiene que hacer un jugador diferencial. Que sí. Está muy bien. Cuenta. Los penaltis. Hay que meterlos. Y eso también. Te da grandeza. Pero oye. Hay que ser serios. Eso te lo puede meter. Otro jugador. No hay que ser el mejor del mundo. Para meter un penalti. Y meter un gol intrascendente. Al 90. No apareció contra el Barça. Al menos bajo mi opinión. Y contra el Dortmund. Sí. Tuvo sus oportunidades. Y al final. Hay que meterla. Estar al palo. No te hace diferenciar. Pero no. Ahí para Javi Balboa. Es que. No lo posicionan bien. Que pobrecito Mbappé. Que sus compañeros no lo ayudan. Pero con Vinicius no vaya a ser que falle un pase. Que yo ya lo dije. Que Vinicius no puede jugar con Mbappé. Porque no tiene la calidad. Y Vinicius esto. Vinicius lo otro. Vinicius esto. Vinicius lo otro. Y Alfonso Davies el mejor del mundo. Javi Balboa. Resumido para ustedes. Pero sí. A eso voy. Que nos cuentan ayer que Vinicius no jugó bien. Qué bárbaro. Como empecé. Qué bárbaro. Qué sorpresa. Te mete dos goles. A uno. De los mejores porteros. No te digo. De ahorita. Porque no. A uno de los mejores porteros del mundo. De la historia. No de la década. No de los últimos. Veinte años. De la historia. Que yo he visto al menos. Y no vale. Nunca. 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 Se le da mérito. A Vinicius. Y a eso voy. También. Qué tiene que hacer Vinicius. Porque nos dicen. El relato es. No. Está aquí. Mbappé y Haaland. Y lo demás. Bueno. Se esterno. No se puede hablar. A ese nivel. Y nos lo quieren poner. Como si fuera un escenario de. Cristiano o Messi. Que están estos dos aquí. Y al final. Por abajo estarán los demás. ¿No? Que sí. En esa época se puede entender. No ha habido nadie. A ese nivel. Uno con Negriera. Otro con esfuerzo. Pero. Que nos digan. Lo que quieran. Y ahora. Qué méritos. Ha hecho Vinicius. Que no estén a la altura. De los que ha hecho Mbappé. Qué méritos. Ha hecho Vinicius. Que no estén a la altura. De los que ha hecho Haaland. Yo lo pondría. Del otro lado. Qué méritos. Ha hecho Mbappé. Para estar a la altura de Vinicius. Un mundial. Siendo muy importante. Sí. Te lo compro. No pasa nada por aceptar el argumento que es. Sí. Es verdad. Pero en Champions. Que es al final de lo que hablamos. El de jugador de clubes que queremos. En el Real Madrid. En Champions. Vinicius. Las últimas tres temporadas. Tú. No lo tengo que explicar. No lo tengo que explicar. El jugador que más goles y asistencias ha producido. En todo el mundo. Haaland. Un jugador que me encanta. Ya sabes que si a mí me dices a escoger entre Haaland o Mbappé. Por más que ahorita está el discurso de que Haaland es un tuerce botas. Que no aparece. Que esto es lo que lo otro. Yo siempre preferiría Haaland. Creo que es lo que nos viene mejor. Pero no. No, no, no. Nunca está a la altura. Vinicius puede meter un hat-trick al Barça. Se habla dos días. Puede meter un hat-trick al Liverpool. Se habla dos días. Y nunca está ahí en la conversación. Nunca está. Nunca está. Nunca está. Que nos hablan de que sobrevalorado que está Vinicius y al final. Los únicos que lo valoran de verdad es el madridismo. Nadie más. Para Balón de Oro. No. Para The Best. No lo valoran. Y yo creo que al menos tendría que estar ahí. Si no es que hasta arriba. A eso voy. ¿Qué tú te pensarías que en el Madrid los méritos valdrían un poco más? Tal cual. Pero no. Si hace Pedri dos pases. Pum. Golden Boy. Si hace Gabi un pase. Pum. Golden Boy. Porque oh. Oh. El mundo intenta hacer la faramalla de que. Como salió Xavi de ahí. Como salió Iniesta. Pues bueno. Cualquier jugador que sale de ahí. Pues hay que compararlo a esto. A lo otro. Y hay que ir un poco. Previendo. Lo que va a ser ese futuro. Para que nos hagamos pasar como los conocedores del fútbol mundial. Hay muchos así en la industria del fútbol. Que se intentan hacerlos. Ah. Yo sé de esto. Yo soy el super objetivo. Balboa. Que sé. Interpretar cada situación. Y saber cuándo un jugador va a explotar. Y cuándo un jugador no. Y no. Puras mentiras para quedar bien. Con ciertos bandos. Y yo no le doy valor. Yo no le doy valor. Al final ya para concluir un poco. Lo de Vinicius es lo que pasa. Lo que pasa con Vinicius es que. La campaña que le hicieron. Tanto. Tanto. Tanto tiempo. Desde que llegó al Madrid. Y te siga hoy en día. Que se tengan que tragar tantas palabras al final. Les duele mucho en el ego. Hay una gente con ego. Tan grande. Tan grande. Tan grande. Como Cristóbal Soria. Como Javi Balboa. Que no están dispuestos. A ceder. Por más que los retrate. Una y otra y otra vez. No están dispuestos a ceder. Ese ego que los puso. En el marco. En esa época. Que no. Vinicius. Como va a llegar a una temporada de 15 goles. Y nunca lo ha hecho. Mbappé está aquí. Y Mbappé está allá. El tiempo puso cada quien. En su lugar. ¿No? Pero en fin. Que hablar de estos personajes. Hay que enfocarnos en nuestros jugadores. En los que de verdad. Importan que somos nosotros. Somos los jugadores. Y el madridismo. De verdad. No el de Paripé. De la televisión. Y los que te intentan pasar de. Súper conocedores. ¿No? Bueno. No queda mucho más que decir. Te agradezco mucho que ya estés hasta el final. Ya simplemente te recuerdo. Lo de siempre. Que estamos a nada de los 200 suscriptores. Desde el Withered Reveal aquí. Y ahí pone lo que. Lo que pone también. Uf. Que tormentor que está cayendo aquí. También. Esta. Boom. Vaya eh. Tremendo. Esta camiseta también aquí de Vinny. Que se sorteará cuando lleguemos a esta cifra. Obviamente. Entre suscriptores. En fin. Muchas gracias por estar aquí un día más. Saben que lo aprecio muchísimo. Que tengan muy buen día. Que tengan muy buena noche. Y nos vemos. En el siguiente. A la Madrid. Y adiós. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!